Él vigila mi paso, y pide tu espalda, soy un hijo de rey, y nada te falta Él vigila mi paso, y pide tu espalda, soy un hijo de rey, y nada te falta Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Mi padre es el rey del mundo entero I said, devil, you ain't on my level Let alone God's level, that big been settled He still try to get in my head But I'm saved by the blood, so guess what I said I'm like Mike in his prime, he asked which one Tyson to Jordan, I said, pick one There's power and prayer, so get behind me Evo, no, you can't handle these rosary beats Como el salmita, yo peleo Voy derribando filisteo Carros de fuego como aliceo El ejército de Dios es lo que veo Solo el enemigo que se aguante Le damos su salsa pa' que cante Pa' estar corrido, le llegaste Cero miedo, mi Dios va adelante Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Mi padre es el rey del mundo entero Yo no tengo miedo, que no ves mi postura Estos demonios piensan que les temo pero me río Eso es una locura, a mí no me importa Si eres santero, si eres una bruja La sangre de Cristo Rey corre peor, mi alma so potetruza He caminado lo suficiente para poder entender Que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado Soy hijo de un rey Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Mi padre es el rey del mundo entero Yo no tengo miedo, compás soy un católico Yo invoco la virgen y vos con los santos se rompen los códigos I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo no visa Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de visa Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya Mi arma secreta no falla, mejor que el pa' que se vaya Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Mi padre es el rey del mundo entero Él vigila mi paso, y pide a mi espalda Soy un hijo de rey, y no lo te falta Él vigila mi paso, y pide a mi espalda Soy un hijo de rey, y no lo te falta Hola a la vez, el rey de un hijo de rey, y pide a mi espalda Si hace un hijo de rey, y pide a mi espalda Que se falle un hijo de rey, y pide a mi aspiración